Gaviota llega a su casa y ve a su mamá muy preocupada. Esta le pregunta que qué pasó. Doña Carmenza le responde que lo que conviene en la casa viene. Gaviota se queda pensando y dice, esto me huele a mí, a Sebastián. Lucrecia ve en los periódicos la boda de Iván. Ella se enoja mucho y le pregunta a Bernardo que desde cuándo está jugando con ella, que desde cuándo saben todo eso. Bernardo le responde que ninguna de la familia va a ir a ese patrimonio. Iván habla por teléfono y dice que le digan a Sebastián que eso nunca se lo va a perdonar. Mientras Sebastián dice que ya sabe que están llegando los recolectores, que sale en el vuelo de las 4 para Pereira. Mientras que Gaviota, su jefe, también le está diciendo que tiene que viajar al eje cafetero y que tiene que hacerlo hoy mismo. Ahí se encontrará con Sebastián.